En la siguiente historia, mire, un comerciante va saliendo de su restaurante en el sector de Subarrincón. Va a ir a pagarlo del arriendo cuando tres criminales lo abordan. ¿Destruyen botellas para agredirlo, para intimidarlo? Al final resulta herido. Pero vean ustedes mismos el desenlace de lo ocurrido en la localidad de Suba. ¡Feroz ataque de estos tres criminales en Suba! Anoche estos delincuentes siguieron. Destruyeron botellas de vidrio para intimidar a su víctima. Agredieron y robaron al propietario de un conocido restaurante del barrio Rincón. No les bastó con robarle su celular y el dinero, sino que también le cortaron su rostro. Y rompieron el pico a la botella y se le lanzaron encima y le sacaron la cartera, le sacaron las tarjetas que tenían la cédula, el celular y pues yo creo que le robaron como más de dos millones de pesos. Mientras al comerciante lo remitían al hospital de Suba, observen lo que ocurrió. Los presuntos delincuentes andaban como si nada hubiera pasado. El cuadrante del CAI Rincón, al percatarse de la presencia de los tres sujetos, los persiguió. Y con la ayuda de otros policías, basados en los videos de las cámaras, los capturaron. A pesar de decir que no eran las personas del video, la policía les mostró las pruebas y los sujetos no tuvieron otra opción, sino confesar su grave falta. A esta hora permanecen detenidos en la URI de Paloquemao, mientras que el comerciante se encuentra en el hospital y a la espera de un cirujano plástico para así reconstruir su rostro.